Dulce María es enfermera en el Hospital de Ciudad Renacimiento en Acapulco, pero este 2 de junio participó como funcionaria de casilla, fue escrutadora. Son como dos capacitaciones que nos dan para que podamos aprender, pero ya la capacitación es una cosa y acá en lo real ya es otra cosa. Los regalazos están buenos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Usted qué funcionaría, qué tenía que hacer ahí? De estar sellando todas las tendenciales con el número 24 y poniéndoles el sellito. Desde el mes de abril ella fue notificada que sería parte de esta jornada electoral. Su preparación inició desde ese momento. Sintió nerviosismo pues estaba en una de las casillas especiales al interior del 716, que por algunos instantes se calentaron los ánimos de los votantes. La gente vino a votar, eso era lo importante porque eso es algo que teníamos que hacer cada uno de los mexicanos para ver quién iba a ser el presidente, quién nos va a representar como diputado y todo. Y gracias a Dios la gente es todo muy participante. Se estima que en el estado de Guerrero cerca de 30 mil ciudadanos y ciudadanas participaron en esta jornada como funcionarios de casilla. Pues un agradecimiento a todos los hombres y mujeres que participaron en esta jornada electoral como funcionarios de casilla. Sin duda no fue nada fácil y fue todo una preparación para este día, pues ya poner en práctica todo el conocimiento. Eso es Fío de Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz. Gracias. 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 Gracias.